¡Hola! Somos Fantastic Five Y bienvenidos a la segunda batalla del canal Una batalla que constará de una carrera de obstáculos Para clasificar a la grandísima, grandísima final Un minuto tendrá cada participante Para completar la carrera de obstáculos Que empezará con un waterflip Luego tendrán que invocar tres minidiscos En el aro de básquetbol El primer disco valdrá 15 puntos El segundo 10 y el tercero 5 puntos Para finalizar la carrera de obstáculos Deberán tirar el frisbee sin mirar desde la esquina Hacia la botella Quien logre tirar la botella será recompensado Con 50 puntos Los participantes con los dos mejores puntajes Disputarán la gran final Y el primero que logre tirar o pegarle a la botella Desde la azotea Será el campeón de la gran carrera de obstáculos ¡Uy! ¡De una! ¡Cinco puntos! ¡Dale! 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 ¡Sin mirar! ¡Cinco puntos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dale con ti! ¡Dale! 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 ¡Voy a tener tiempo sea! Dale, continuamos rápido, tenés que hacer el último Vale, 50 puntos Puedes ganar la maxi todavía Ay, dale, en campo Se hace en campo, mirá Se le ha caído la misa todavía Vamos Dale, 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 cuesta, cuesta 25 ya va Dale, 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 si mirar 5 puntos Empata maxi ya 5 puntos Sin mirar No look Para ganarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!